Oye, tu talento tiene que ser visto. Muéstralo hoy mismo. Grábate con tu celular. Entra a scoutingweb.es Regístrate llenando los datos del formulario. Toca al botón registrar. Recibirás un email para confirmar tu registro. Toca el botón de verificar correo electrónico. Ya estás listo para completar tu perfil como jugador. Realiza el pago de tu visoría en línea. Sube los videos que hiciste a tu nuevo perfil. Que no falte un solo video como te lo piden nuestros scouts. Un scout profesional evaluará tu juego y hará sus observaciones. ¡Listo! También estarás participando para ser seleccionado por nuestros clubes afiliados en Europa y llegar a jugar partidos oficiales. Esto es scoutingweb.es ¡Háganla!